Música Ahora aquí en Dote Mi amigo Vicente Música Donde bajo el aire Del rincón de tu paparillo hasta tu zamada Música 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 ¡Ay, mi madre, mi mejor corazón! ¡Me contrataba con una madre la razón! ¡Y saber que no quiero jugar! ¡A por cierto, lo que sea la paz! ¡Por esa vida mía, dime dónde estás! ¡Dime cuando no te ganas de tus labios besar! ¡Por esa vida mía, dime dónde estás! ¡Dime cuando no te ganas de tu cuerpo abrazar! ¡Por esa vida mía, dime dónde estás! ¡Dime cuando no te ganas de tus labios besar! ¡Por esa vida mía, dime dónde estás! ¡Dime cuando no te ganas de tu cuerpo abrazar! ¿Dónde está? ¡Dime cuando no te ganas de tus labios besar! ¡¿Dónde está que quiera? ¡Ya lo que sea, hermano! ¡Dime cuando no te ganas de tu cuerpo abrazar! ¡Dime cuando no te ganas de tus labios besar! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para abajo. Vámonos. Vamos a ir por ahí. al ciudadano, por lo que ustedes antes de que se vaya por ahí su rojita para complacerlo, como no que bonito es el ambiente que se vive en esta fiesta, que bueno a los novios, espero que se estén divirtiendo por ahí a los novios el saludo a mi amigo Abelito Galanza gracias que paso gracias bonitos ojitos aquellos que están ahí bonitos ojitos los que vivo en el sueño y por eso no quieren volverme a ver ahora quiso cerrar pero dime pobre porque eres tan orgullosa mira que en el mundo yo he sido legal contigo allá para Angel y Caminés y amigas que la acompañan salen en la figura que tiene unido y por eso no quieren volverme a ver pero dime pobre porque eres tan orgullosa mira que en el mundo mira que en el mundo yo he sido legal contigo se me afigura se me afigura loco unido y por eso no quieren volverme a ver estos temas no me gusta cantarlos porque a muchos los paso a joder se llama Yuyo va a cantar mi amigo Camaliel Carreño dice compa Yuyo un corrido un corrido perón todos saludos a Marcia de la Guerra el corrido es un toro pesado y por eso no quieren decir la gente ha nacido un frijano que la gente es Manuel es Paciente y un cubano ¡Vamos! 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 por el mar y amor el lujo pues sea pobre de la nación el brinco matizorre dice devolvamos su valor es la insurgente de López Obrador de López Obrador en ese ser presidente tiene muy buen corazón para tu diga la gente guardarse respeta a Dios justicia está en su mente mar con todo por el囉 de López Obrador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video